¿Qué? ¿Dónde, cómo, cuándo? Mi vida en las calles drogadictos siempre ando Pero debe de tener que haber un porqué Un vato inteligente como yo así esté Hasta el cuello de enemigos Problemas legales, defectos Y telarañas emocionales Familia disfuncional Jefes divorciados Hermanos drogadictos Amigos asesinados y asesinos No me gusta nada mi destino Encerrado como un animal dañino Estaría en chino Y no puedo evitar pensar En cómo en estas pinches circunstancias voy a parar Desde chico me enseñaron mis dos hermanos mayores A tirar chingazos y burlarme de los perdedores En la escuela primaria yo era de los peñoneros Les decían el recreo, en la salida te veo A los diez en la calle yo ya era pandillero Pero dentro del cantón era adicto a los videofuegos Haciendo desmadres con los vecinos de a un lado Nos íbamos pa'l monte, disque a fumar cigarro Ni me pasaba el humo y ya me sentía bien verga Pero allí estaba yo, escondido entre la hierba Mataba víboras y también lagartijas En un pinche papel, según yo, hacía huijas Las niñas me gustaban, pero yo no les hablaba No sé por qué chingados tanta vergüenza me daba A los dos entré a la seco y cambió toda la cosa Me tiraban carro, no había raza amistosa Me pegué como con seis güeyes del pinche salón Y como que ya dijeron, ese güey es más cabrón Me respetaron y conmigo se juntaron No sé si debaba con dos escopitas de mi barrio Allí salió la US y empezó el graffiti Alcohol y hip hop, aquí en Apodaca City Empecé a vetarme freeze en la plaza Junto con la raza, ya sabes que tranza Con mi amiga borrachera y cálmate que llega otra Mari, mejor conocida como la mota Quería ser el morro más prendido del barrio Ya la de rapear, eso en el escenario En las niñas campales, con mi homie el Dante Aventando piedras parado a mero adelante Me valía verga a los pinches 17 En un pinche Oxxo con el pollo saqué el cuete Encerrado en el consejo tres veces Cuando me grabó Info 7 les tiré la UPS A los 18 años mi fierro los encierra Y con bote picado me fumaba unas piedras Dije, chingao, ahora voy para el penal Ni modo, prometí no volver a robar Pero con unas pinches cervezas en la cabeza Tuve que volver a romper esa promesa Seguí robando y quien sabe nunca me agarraron Me saqué nomás aquella vez que me internaron Encerrado con puro pinche drogadicto Me di cuenta de que soy un maldito A mi no me cuentas nada, ya estoy bien vivido He dado guerra al mundo y posguerra he recibido No me he arrepentido, hubo buenas experiencias Pero a mis homies encerrados traigo en la conciencia Los que ya salieron como el Sonic, por madre Pero al top y el tibo, cuídamelos padre Esto es canción, no más por la música Porque si no, fuera una película trágica No se crean, en el presente estoy tranquilo Como quiera, nunca se me quitó el estilo Les pido perdón a todos los que he dañado con mis borracheras Pero es que yo no soy un vato cualquiera Ya, ya Ya Gracias por ver el video.